Hubo muchos momentos de lágrimas y muchos momentos de desesperación de decir ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Estoy loca? ¿O qué? Es una cuestión también, ¿sabes? Es una cuestión de suerte. O sea, ni siquiera es tanto como de talento. Es como que encajas en el tipo que están buscando y quedas en ese proceso. No soy la actriz más talentosa, pero créeme que trabajo mucho y soy extremadamente responsable y trabajadora y cumplo. Como un poco cuadradas, como que nos gusta seguir las reglas y nos gusta hacer las cosas bien y somos extremadamente honestas y de repente se nos olvida divertirnos más en la vida. Muy bien, hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelos y hoy estamos con un orgullo mexicano con alguien favorito de muchos hispanos. Ya no me tardo más en presentar a la querida y talentosa Paola Núñez. ¿Cómo estás, Paola? Hola Alonso, qué bonita presentación, gracias. Oye, Paola, bueno, ahora nos vienes a hablar acerca de Bad Boys Ride or Die, pero yo tengo una pregunta. Cuando te ves en los espectaculares en Nueva York, en Los Ángeles, en California, con estas promociones a lo de figuras tan importantes, ¿qué recuerdos te trae ese...? Creo que fue 2016 o 2017 cuando decidiste irte a Estados Unidos y dejar todo en México. ¿Qué se siente? Porque hubo momentos de desesperación donde llorabas y decías, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Pero, ¿qué se siente ver que ese esfuerzo valió la pena? Pues mira, sí, yo creo que sí. Como tú dices, adivinaste, hubo muchos momentos de lágrimas y muchos momentos de desesperación de decir, ¿por qué tomé esta decisión? Estoy loca. ¿Qué? Si yo ya tenía una carrera en México, ¿por qué? ¿No? Como de cuestionarme y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no puedo competir con esta gente. Esta gente es mucho más talentosa que yo. Entonces siempre hay como esta parte de sentir que no eres suficiente o que no eres suficientemente talentoso o como the imposter syndrome, ¿no? De sentir que estoy haciendo aquí y yo no pertenezco aquí. Pero también hay otra parte de que había una certeza como en mi interior que decía, no, estás bien, aquí tienes que estar, esto es lo que quieres, siempre soñaste con estar aquí. Y sí, es cierto, yo siempre soñé con estar aquí porque yo veía desde chiquita, yo soy de frontera, de Tecate, Baja California, que es un pueblito fronterizo y yo veía televisión en inglés y veía el sitcoms y veía, cuando estaba chiquita veía la serie de Martin y veía la serie de Will, veía The Fresh Prince of Bel-Air y veía muchísimos sitcoms y los veía en inglés y yo siempre decía, algún día yo me encantaría estar en un sitcom, algún día me encantaría hacer comedia, algún día me gustaría hacer una serie, algún día, y lo soñaba y lo soñaba, nunca lo vi como algo real, como algo que yo podía hacer. Pero cuando me convertí en actriz que fui a México y estudié actuación, y ya grande realmente, porque como tú dices, en el 2016 me mudé a Estados Unidos, que yo ya había hecho toda una carrera en México, dije, bueno, lo voy a intentar, porque si no siempre me voy a quedar con esa espinita. Y entonces verme, como tú dices, a un lado de los créditos de Will Smith y de Martín, es fuerte porque a mi niña interior como que no se lo puede creer, y por otro lado, mi carrera actoral ya de veintitantos años dice, bueno, sí, o sea, está bien, porque he trabajado muchísimo por ello y porque me considero una actriz. No soy la actriz más talentosa, pero créeme que trabajo mucho y soy extremadamente responsable y trabajadora y cumplo, ¿no? Yo siempre he pensado que si tú, if you hire me, si eres un productor y me contratas, lo que sí vas a, lo que vas a tener es una actriz responsable, que sabe hacer su trabajo, que sabe aprender sus líneas, que sabe dónde pararse, que no le va a tapar la luz al otro actor, que es, tengo oficio, ¿sabes? Como que tengo muy buen oficio y tengo profesión y tengo experiencia y tengo las herramientas y I'm going to deliver. Y creo que eso también lo valoran, estés donde estés, no importa si estés en México, estés en Hollywood, o sea, como que cuando es un actor que sabe lo que tiene que hacer y que hace su trabajo bien, los productores lo valoran y tu trabajo es valorado y tu esfuerzo también, entonces eso es lo que siento. Oye, Paula, y estar al lado de, digo, ya, esta nueva entrega de Bad Boys, Die or Die, este, perdón, Ride or Die, es, es, ya habías trabajado con Will Smith, Martins, pero ¿cómo es trabajar con ellos? Ya ahorita ya hay más confianza, al principio fue intimidante, como decías, los admirabas desde antes, pero ¿cómo es volver a estar con ellos? Es increíble volverlos a ver, porque además, como tú dices, yo creo que la primera vez cuando hice Bad Boys for Life, yo estaba mucho más nerviosa porque sentía que tenía algo que probar, porque quería que ellos estuvieran orgullosos de mi trabajo, que estuvieran contentos de haberme contratado, y hacer las cosas bien, y llegarles como al nivel y lo que sea. Y ya ahorita, para Ride or Die, estoy mucho más relajada, y decidí que solo voy a disfrutar, trabajar con ellos. Y finalmente, a la hora de la acción, pues todos somos actores, y como que ahí no es como que me pongo nerviosa al momento de la acción, porque es como, estás trabajando con otro actor, y estás contando una historia, y lo has hecho también por tantos años, que ya es como que entra el oficio ahí, pero muy contenta y muy, vaya, como disfrutando el presente, disfrutar la fortuna y la bendición que es el estar ahí, porque como te digo, es una cuestión también, sabes, es una cuestión de suerte, o sea, ni siquiera es tanto como de talento, es como que encajas en el tipo que están buscando, y quedas en ese proceso, y es una cuestión como de suerte, y, o sea, son muchos ingredientes, pero una gran parte sí creo que es la suerte, entonces, como decir, bueno, qué suertudotas hoy de estar aquí, disfrútalo, disfruta a esta gente que tanto admiras, aprendeles lo que les puedas aprender, y yo siempre estoy pensando en eso, ¿no? Y creo que aprendo de todos, no solo aprendo, aprendí de Martín, y aprendí de, porque son personalidades tan distintas, las de Martín y la de Will, sino aprendí de Vanessa Hudgens, también muchísimo, y son actores que han trabajado toda su vida, Vanessa ha trabajado desde que está chiquita, entonces, eso, es como un proceso más bien como aprendizaje para tratar de ser mejor actriz, mejor persona, y seguir construyendo mi carrera. Oye, Paula, ya casi tenemos que terminar, pero a Rita le imprimiste también tu sello, digo, recordamos, y yo me acuerdo de Barbie Abasterrica, que hasta había listas de frases de Barbie, que tú les pusiste cero que te influya, todo eso, ¿a Rita también le pusiste algo de tu cosecha? Le puse mi cara y mi cuerpo. No, este, creo que Rita, o sea, cuando eres actor le tienes que imprimir tu esencia, sí o sí, ¿no? Es como, a mí lo que me gusta mucho de Rita es que es una mujer completa, derecha, inteligente, pero también es vulnerable, me gusta que siempre esté conflictuada, entonces me gusta que esos pocos momentos en donde la vemos, está conflictuada por algo, yo creo que sigue teniendo sentimientos por Michael, porque como sabemos tuvieron una relación, y entonces, pero ahora es su jefe, y ahora que, o sea, es como, y ella siempre, es como muy, yo creo que lo que me parezco a Rita es que las dos somos como un poco cuadradas, como que nos gusta seguir las reglas, y nos gusta hacer las cosas bien, y somos extremadamente honestas, y de repente se nos olvida divertirnos más en la vida. Entonces, como que siento que eso es lo que yo le imprimí a Rita, pero creo que así somos las mujeres que nos ha costado mucho llegar a donde estamos, y que estamos en un mundo, muchas veces, sobre todo ella, que está en un mundo muy masculino, entonces para abrirte paso y para llegar a la cima tienes que ser extremadamente dura contigo mismo, y muy, muy enfocada, y no te permites como demasiado divertirte en la vida, a veces. Paola, ya nos tenemos que ir, pero ya por último, ¿qué le dirías a los mexicanos, a los hispanos, que se enfrentan diariamente a problemas en Estados Unidos, los migrantes, va a haber elecciones, ¿qué le dirías a ellos que te han seguido tu carrera? Y sobre todo, recomendarles que no se pierdan esta saga de Bad Boys. Pues a mí me parece increíble que la representación latina en el cine de Hollywood que a veces es más, no solo más representativa, más importante, más fuerte, sino que qué bonito vernos reflejados en personajes complejos y fuera de los estereotipos y de los clichés, qué bonito de estar ahora como más interesados en ver historias distintas, en donde queremos y estamos ávidos de nuevos personajes, de historias de latinos, contada por latinos, y creo que hay mucho todavía camino por recorrer, pero me parece increíble que estemos cada vez como más presentes en el cine de Estados Unidos y con personajes más interesantes, más ricos, y tenemos todavía mucho que contar y muchas historias que contar. Y bueno, que no se pierda la película, que ahora Bad Boys regresan, pero esta vez con un giro increíble, ahora los Bad Boys estarán huyendo del cartel y huyendo de la ley. O sea que esta vez a Rita Secada les tocará ir por los Bad Boys e infrigir la ley. Y pues nada, que no se la pierdan este junio 7, que va a estar obviamente a pesar de todo esto, va a estar la dinámica que siempre hemos amado, la dinámica y la relación entre Will y Martin, y yo creo que ese banter es lo que tanto disfrutamos, más obviamente todas las secuencias de acción, explosiones que tanto esperamos, las persecuciones de auto que siempre ha traído la franquicia, entonces no se la pueden perder, porque créanme que no los va a decepcionar. Muy bien, Paula, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, Alonso, muchas gracias por tu tiempo.